Food Freaks nos vamos a aventar un queso proboleta perfecto, paso a paso les voy a decir como hacerlo y por supuesto no puede faltar este quesito cuando hagamos una carnita asada, te va a gustar, checa ¿Qué tal Food Freaks? ¿Cómo estamos? Aquí nuevamente como todas las semanas con ustedes Food Freaks el día de hoy vamos a hacer algo realmente delicioso, no, no es carne y si, si es a la parrilla ¿De qué se trata? Del queso proboleta, Food Freaks les voy a explicar para no perder la costumbre de dónde viene esto El queso proboleta es 100% argentino y la manera en que nace es tratando de fusionar las culturas italianas y argentinas o ítalo-argentinas, entonces hay un queso italiano que es el queso probolone pero en Argentina dado que son muy apegados al asador se crea y se hace de un hilado especial que es un queso algo seco y que está diseñado exclusivamente para hacerse a la parrilla, sabe realmente increíble, Food Freaks les voy a mostrar, les voy a dar algunos consejos para hacer este queso y que quede perfecto como debe de ser el queso proboleta Sin más ni más Food Freaks, vámonos de lleno Excelente Food Freaks, vamos a necesitar aceite de olivo, nuestros quesos y unos sartencitos que ahorita les explico Como pueden ver el queso proboleta es poroso, lo cual es importante dejar de canto una noche antes para que se pueda secar Así mismo, nuestros sartencitos de hierro colado también es clave En esta ocasión Food Freaks vamos a usar nuestro asador argentino en donde es bien importante poner brasas En este caso yo utilicé una latita porque vamos a tener otras cosas aquí cocinando, no solo el queso pero bien importante y siempre recuerden, necesitamos brasa, la brasa debe estar 100% blanca como lo pueden ver aquí Ahí se las dejo Perfecto Food Freaks, ya que tengamos nuestras brasas lo que vamos a hacer es colocar directo nuestro sartencito ya que esté caliente ponemos aceite de olivo, extra virgen de preferencia y aquí lo que vamos a hacer es volver a colocar nuestro sarten ya que esté ardiendo el queso, colocamos, ya que esté ardiendo el aceite, perdón colocamos nuestro queso y volvemos a introducirlo a las brasas porque es importante que esté seco para que podamos voltearlo y que no se empiece a derretir ese es uno de los tips que les puedo dar que es importantísimo ya le dimos vuelta y como pueden ver quedó perfecto, crujiente por fuera suavecito pero sin que se derrita por dentro Miren Food Freaks, nada más, esta belleza no tiene palabras ahí se las dejo Listo Food Freaks, importante que lo dejen reposar unos 7 minutitos y ahora sí Food Freaks, llegó la hora de cortarlo pero vean la perfección, lo vamos a cortar en 4 escuchen nada más que belleza ahora lo vamos a cortar de este otro lado y les voy a mostrar por dentro como quedó esta preciosura checa nada más la porosidad lo crujiente por fuera quedó simplemente perfecto, ahí se los dejo ya estamos Food Freaks, ya está aquí nuestro quesito, ya dejamos un poquito que reposara y bueno, llegó la hora de probar esta delicia, puede ser con un pancito, puede ser con chinchurri, con una carnita algunos le ponen aceite de olivo, orégano y una rebanada de tomate a mí en lo personal me gusta así solo para realmente tener ese sabor a quesito proboleta y Food Freaks sin más ni más a su salud nos quedó bestial Food Freaks Food Freaks a ver logramos con ese aceite super caliente que se creara esta capa que está crujiente que está increíble y por dentro Food Freaks está suave el queso pero hasta abajo como le dimos vuelta al queso nuevamente se vuelve a sentir esa capa crujiente y quedó de verdad de 10 si te gustó Food Freaks por favor dale like espero les haya servido no olviden por favor suscribirse a nuestro canal darle click en la campanita para que les dé notificaciones cada que saquemos un video en el resto de nuestras redes estamos como MP Food Freaks MP Food Freaks TV para YouTube y para Facebook y recuerden Food Freaks no estamos aquí para compartir recetas sino para crear historias hasta la próxima Food Freaks no estamos aquí para compartir recetas no estamos aquí para compartir recetas y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.